Buenos días a todos, gracias por venir. Antes de empezar con este cúmulo de acciones que tenemos realizadas aquí en Albroxa, antes de nada, por supuesto, como club, el Cáceres, increíblemente encantado de poder contar con la colaboración de Albroxa un año más con nosotros, realmente espero que este tipo de colaboraciones sigan en el tiempo y muy contentos de poder seguir creando este tejido empresarial alrededor del club, que nos apoye, que nos sustente y obviamente es una parte fundamental de este proyecto de crecimiento que tiene el club. Y bueno, yo creo que sin más dilación voy a dejar a Paco que hable un poquito con vosotros, cuente un poquito los convenores de esta colaboración. Y bueno, nada más. Otra vez, muy agradecidos por contar con ellos para apoyarnos en este nuevo año. Bueno, pues igualmente muy agradecidos por vuestra visita. Muchas gracias al Cáceres, en particular a Sergio, porque ha conseguido también la renovación de nuestro acuerdo que estamos encantados de colaborar económicamente en lo que haga falta con el club. Solo permitirme unos dos minutitos para presentarnos. Nosotros somos una cordillera de seguros que está en Cáceres. Esta es la sede central de nuestra empresa y desde aquí pues estamos generando un negocio a nivel nacional. Nosotros tenemos sesenta y tantas delegaciones en toda España y hacerlo desde Cáceres es algo que resulta llamativo. Estamos de alguna forma contribuyendo a la generación de empleo aquí, a que estamos intentando contrarrestar con hechos esos comentarios que se hacen de que esta madura se ahoga o que el Cáceres se muere. Creo que desde aquí pues también estamos intentando generar riqueza, generar empleo. Lo hacemos hasta donde podemos. Y estáis en una empresa cacereña que ahora mismo se está desarrollando a nivel nacional con quince puestos de trabajo aquí y con más de doscientos puestos de trabajo en directo en toda España. Tenemos especialistas en la colocación de riesgos a empresas en particulares y trabajamos en sesenta compañías de seguros. Vosotros sois grandes influencers y grandes personas que estáis en los medios especializados en temas deportivos, pero creo que es importante también que digamos que también hay empresas en Extremadura y en Cáceres que se están desarrollando bien, que quizás creemos un clima optimista respecto a la ciudad y no tan pesimista. Es decir, yo creo que cuando se quiere se puede y desde aquí es obvio. Es verdad que tenemos unos hábitos importantes en materia de comunicaciones, pero bueno, ahí tenemos también unas autovías que nos permiten estar de un lado para otro. Entonces nos estáis en una empresa cacereña que se está desenvolviendo muy bien. Estamos dentro de una posición ya de liderazgo a nivel regional y dentro de las treinta principales coletarias de seguro en España y cómo no vamos a participar en iniciativas como la del Cáceres y en otras. Nosotros estamos abiertos a participar en cualquier club o equipo local que necesite cierta contribución económica, siempre que haya un planteamiento empresarial serio detrás y veamos un proyecto serio. Desde luego en el Cáceres es obvio que lo hay y hasta donde podemos pues ahí estamos. Solamente he dado ese mensaje y encantado de que esté con nosotros Víctor, que además te animamos a seguir como vas, que estás metiendo muchos puntos y que necesitamos que sigas como estás. El año pasado que invino fue Dani y para nosotros Dani también fue una persona chaval que ha sido muy especial para la ficción y ahora te toca a ti. Así que espero que consigamos los objetivos que todos tenemos y que se consiga esa regularidad que ha faltado y estabilidad en las lesiones. Pues nada más, no sé si me enrolla mucho, perdonadme, pero si quería dar un mensajito de animad a generar riqueza y empleo en esta ciudad, que salgamos de ese ambiente tan piscinista que está siempre rodeado en las comunicaciones que habitualmente tenemos en relación con nuestra ciudad. El segundo año ha sido por envejeción vuestra, habéis querido también continuar, ha sido muy pesado Sergio. No, no, nosotros queríamos continuar y cuando llegó Sergio y nos habló de su proyecto, reafirmó nuestro planteamiento inicial. Sí, sí, nosotros cuando las dos o tres reuniones que hemos tenido con él, nos ha parecido algo muy positivo. Muy positivo su imagen, su proyecto y lo que hizo fue, sin duda, afianzar la colaboración. Pues la verdad que yo estoy muy contento de estar aquí porque ya hace tres temporadas estuve aquí y estuve muy contento, me trataron súper bien y por qué no otro año aquí en el que sabía que me iban a tratar bien y hasta ahora no tengo ninguna queja, ninguna pega, incluso lo contrario. Solo tengo que agradecer a Cáceres por haberme dado la oportunidad de volver otro año aquí, en un sitio donde me siento muy a gusto. La ciudad nos apoya bastante y deseando que cada día venga más gente al pabellón a animarnos y ayudarnos a ganar partidos. Vienes de hacer un repartido en Valladolid después del tema de la lesión y tal. ¿Cómo te estás sintiendo en la cancha más que fuera? Yo creo que me siento bien. Hay días que salen las cosas mejor, otros días peor, como pasa a todo el mundo. Entonces, bueno, lo que intentamos es ayudar al equipo lo máximo posible, que lo que cuenta es el equipo y no los aspectos individuales. Entonces, ahora necesitamos que cada uno, tanto el que juega más como el que juega menos, incluso cada aficionado que llega, que nos anime lo máximo, incluso este viernes que tenemos contra un gran equipo, para intentar conseguir una victoria, que es el objetivo que buscamos todos. Lo demás son aspectos secundarios. El inicio, Sergio, ha sido complicado sobre todo por esas lesiones, ¿no? Parece que hay muchos jugadores que han estado lesionados y eso ha podido lastrar un poquito también al equipo. Sí, la verdad es que hemos tenido jugadores lesionados, pero yo soy los que opinan que mejor ahora que después. Porque ahora más o menos se puede solucionar, con incorporaciones, tenemos tiempo de margen, que si llegas a haber sido más adelante, pues los márgenes son más ajustados. Entonces creo que las cosas pasan y no hay que pensar en ellas, sino hay que buscar una forma de solucionarlas. Supongo que he preparado, ¿no? Para coger las exigencias que tendrán a pedir con el juego interior. Sí, yo como he dicho anteriormente, yo vengo a ayudar, a ayudar al equipo y lo que ni te diga. Y vamos todos con él y a ayudar todo lo posible. Creo que no hay otro objetivo diferente que sea ayudar en estos momentos. ¿Molesta a los pibos que gran parte de la crítica se ha centrado en el juego interior? Que se buscaba más el lechismo y de momento no ha habido nuestro resultado al respecto. Creo que cualquier persona que paga por venir a vernos o está asociada al baloncesto o lo que es desde su casa, creo que está en su derecho de criticar. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo un buen trabajo día a día. No te puedo decir nada. Yo te puedo gustar a ti y a tu compañero me puede odiar. Es que es así. Nosotros estamos dando todo día a día con la intención de ayudar al equipo. Entendemos que hay días que te gustara más un jugador, otro día menos. Un día se hagan mejor las cosas y otro día peor. Pero es así. ¿Y tu adaptación al juego? ¿Esta nueva forma de que leñetes del equipo, de jugar? ¿Cómo te va? Yo bien, ya conocía lo que era el equipo, conocía a Niete, por lo que eso ayuda más al tema de un jugador que se adapte. Entonces, bueno, la adaptación yo creo que ya ha pasado hace tiempo. Ya llevamos, estamos en noviembre, ya llevamos unos cuantos partidos, o sea que haya tenido una pequeña lesión, que al final es una tontería, que ya estoy bien. Entonces yo creo que eso es lo de menos, porque ahora es intentar ayudar a adaptar a los jugadores que han llegado nuevos, como es el caso del último jugador que se ha incorporado a nosotros. Pero a los jugadores grandes, cuando haya que correr tanto ese concepto, que leñete también mucho más rápido, ¿cómo se le da bien? ¿Se le puede adaptar bien a ese? Sí, estamos entrenando día a día, corriendo cancha a cancha todos los días, con lo que estamos trabajando para aguantar el ritmo que nos pide a Niete en cada momento, tanto unos como otros, es así. Y haznos un poco de pie con Cole, que habéis entrenado con él estos días y tal, ¿qué crees que puede aportar? ¿Crees que fuese un buen jugador para la LEC? Sí, es un jugador, yo creo que va a estar muy bien, viene de una buena universidad, nos abre el campo bastante, y cada día que está entrenando con nosotros, pues estamos contentos con su trabajo, y nada, pues vamos a esperar poco a poco, dar un poco de tiempo y a ver cómo evoluciona. ¿De Betis habéis dicho ya algo? Sí, nosotros cada semana, desde el primer día de entrenamiento, incluso de antes, porque ya estamos mirando cosas de rival que tenemos la semana siguiente, pues vamos mirando resultados, jugadores, al final vamos planteando todo, desde el primer día se plantean situaciones de ataque, defensa de ellos, con situaciones de vídeo prácticamente cada día, con lo que nos ayuda a preparar mejor el partido e intentar sacarlo. ¿Visto el objetivo personal y grupal para esta temporada? Objetivo personal, creo que no tengo que marcar ninguno, intentar ayudar al equipo, porque creo que no hay que meter presión e intentar hacerlo bien, y si el equipo va bien, pues tú a que hayas jugado bien o mal, es bueno que el equipo vaya bien. Y el objetivo del equipo, pues nos gustaría ganar los máximos partidos posibles, y aspirar a lo máximo. No te puedo decir ahora nada, porque yo, en mi opinión, no sé, a lo mejor nadie te dice otra cosa, mi opinión es pensar al día siguiente. Y hacer un partido, si lo sacamos, otro partido, lo sacamos, y eso a poco a poco nos dará los resultados. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Paco Ángel por recibirnos en vuestra casa, siempre es un placer. Y bueno, pues hemos planteado la semana con la sensación de equipo que hemos mejorado, que competimos durante mucho tiempo, buena parte del partido, casi todo el partido, en Valladolid, que tuvimos nuestras opciones de ganar, pero también con el saber que no fue suficiente para sumar, y que eso es muy importante. Estamos en una situación en la que tenemos que ganar, y aun haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, y sabiendo que hubo partes del partido en las que no estuvimos lúcidos, o partes del partido donde en un momento determinado se nos complicó a nivel físico el mismo, y tuvimos un cierre, un lastre, evidentemente en el rebote, pero casi todos tuvimos dos bolas para poder ganar, lamentablemente no entraron, y en la prórroga perdimos. Pero la sensación de que vamos un buen camino después de ganar a Coruña de competir en Valladolid es cierta. Bueno, ahora nos tiene que valer para poder sumar, para poder competir, independientemente del rival. Ya nos toca a la Betis, posiblemente con todos mis respetos, si no la mejor, entre las dos mejores plantillas de la liga. Un equipo muy competitivo, con excelentes jugadores en tal apuesto, bueno, evidentemente bien entrenado por Curro. Un equipo que posiblemente, todavía por hacer, porque tiene muchísimos jugadores que tienen que sumar, y eso requiere un proceso, pero que ya compite, viene de ganar a Bilbao. Y partido atractivo, porque son grandísimas individualidades, la gente que vaya, que se acerque el viernes al multiuso lo comprobarán, y para nosotros es un reto, porque a mí no me gusta decir que no es un equipo de nuestra liga, si estamos como Andorís, la mejor, la misma para los dos, y vamos a competir. Vamos a intentar medirnos, siendo valientes, y a ver qué pasa, a ver si somos capaces de seguir con ese nivel de juego. Tiene tantos atractivos como el regreso de Sandy también, ¿no? Sí, fíjate, Sandy, evidentemente, ha tenido problemas con su lesión, con una lesión, pero bueno, que tiene seis jugadores interiores. Seis. Bueno, Sandy no va a tener que trabajar bien y mucho para tener un protagonismo en el equipo, porque hay jugadores en su puesto que son tremendamente competitivos, y evidentemente es un aliciente, porque Sandy hizo una gran temporada con nosotros y demostró que podía ser un jugador dominante en la liga. ¿Tienes la misma sensación en otros años que aquí puede perder cualquiera, cualquiera de los grandes y tal, como ha pasado estos años, o todavía no las...? Bueno, yo ahora mismo tengo... Necesito tener las sensaciones de que vamos a salir a la cancha y tener la seguridad de que todos los jugadores suman. Cuando consiga eso, podremos competir contra cualquiera. Pero somos un equipo que si sumamos cuatro o cinco, no podemos llegar a ganar contra equipos como Betis. Lo tengo claro. Necesito que mis diez jugadores sumen. En cualquier medida. En defensa, en ataque, en un trabajo que no se vea estadísticamente, en los famosos intangibles del concepto... Necesito esa seguridad. Cuando estemos así todos, cuando cada uno sume su parte, aunque no sea numérica, estaremos para competir y para ganar a cualquiera, pero evidentemente estamos en ese proceso, y más durante esta semana, que hemos tratado de que COUL aprenda todo lo posible. Pero que nadie se lleva a engaño, o sea, nosotros vamos a intentar, es que queremos ganar a Betis. Queremos, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero que ese proceso no nos va a impedir el competir. Eso es lo que quiero que entiendan mis jugadores. ¿Entendemos que no es el medio vacío, que has podido trabajar con toda la gente? Bueno, durante la semana sí hemos podido trabajar a media, ha habido gente, salió tocada, recordaros que Guille se torció el tobillo allí en Valladolid y jugó prácticamente los últimos dos minutos bastante disminuidos. No ha podido participar en la primera parte de la semana, luego se ha incorporado, sigue un poquito renqueante, pero participará. Y espero que no pase nada mañana y que podamos estar todos. Pero Betis también está teniendo problemas, ¿no? No se esperaba que a estas alturas llevase dos derrotas. Esta liga es muy dura. Es complicada. Para ganar a cualquier equipo tienes que trabajar mucho y bien. Pero bueno, quiero pensar que hay equipos que su proceso de llegar a jugar el baloncesto que quieren sus entrenadores van un poquito más a largo plazo en el sentido de que pensarán en estar bien en otros momentos de la liga. Pero bueno, yo sé que ellos aspiran a ser primeros de la liga regular. Hay potencial, solo tenéis que ver el roster, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar no sorprenderles, porque en esta liga no se puede sorprender, porque nos conocemos todos. Pero sí competir y llegar a un final de partidos donde tengamos nuestras opciones. Ojalá. ¿Y qué Betis esté muy privado? ¿Quiere decir algo? Porque al principio tuvo que arrasar, ¿no? Desde el principio. Bueno, ya te digo, esta liga es muy dura y muy competitiva. No hay duda que van a estar los dos a liga. Pero es que hay muchos equipos con una experiencia importante en la liga y tú te pones a ver y dices, bueno, ¿quién meto entre los nueve? Y si haces una lista, dices, coño, es que te salen más de nueve. Entonces, es duro, no es duro. Yo creo que es una cuestión de tiempo que ellos vayan hilvanando todo el potencial que tienen. Y serán equipos muy, muy difíciles de batir. ¿El call? ¿En qué condiciones está? Para sacarle todo el partido todavía le queda, pero para jugar, para el equipo, sí. Sí, sí, tienen que ayudarnos, sí. Tienen que ayudarnos call y tienen que ayudarnos, sobre todo, los que están desde el principio, que son los principales. Y call es la medida que pueda lograr. Ya está para ayudarnos. Nos va a ayudar a abrir el campo, a jugar situaciones que antes nos era más complicado porque teníamos menos espacio. Como todo, como cualquier jugador, cuando hay un cambio, en algunas partes del juego ganamos, en otras perdemos. Es así, no son jugadores iguales, son completamente diferentes. Bueno, espero que pese más lo positivo y que se nos ayude al colectivo, que lo que perdemos con la salida, que no corte, de Marlon Johnson. Hablamos del Betis, ¿cómo es como equipo? Bueno, pues, ofensivamente, tremendo potencial. Dos jugadores o tres por puestos. Con jugadores expertos, Dani Rodríguez, Luis Costa, es que te puedo decir, te digo toda la plantilla y los conocen, todo el mundo los conoce. Bueno, saben jugar muy bien, ofensivamente muchos recursos, capaces de generar desde el bloque directo, desde la salida indirecta, llevando la bola al poste bajo, con creadores de juegos del poste bajo, con cuatro abiertos que son capaces de anotar. Bueno, un grandísimo equipo. Tenemos que hacer las cosas muy bien atrás. Si no estamos bien atrás, no se podrá ganar, porque nosotros tampoco somos un equipo tremendamente ofensivo. Nuestro trabajo tiene que ser atrás, estar muy duros, muy concentrados, muy disciplinados, e intentar que el partido transcurra por el ritmo que queremos nosotros. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Ventis negros unidos son Cáceres. 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 Tengo todo un equipo donde hace millas. H1. Caferes Cáferes Caferes Cáferes Casis tiene el males texto